Más allá de la frontera Jesús ha enterrado mi maldad Y sin embargo cuántas veces yo tropiezo al caminar Por errores del ayer que me atormentan Acude a mí y hazme libre del temor una vez más Libérame de estas cadenas que me están atando Y hazme volar más alto que la tempestad Y deja que un rayo de luz ilumine mi alma Estoy cansado ya de tanta oscuridad Oh, deja que tus ojos caigan suave sobre mí Como lluvia que destiende la mañana Libérame y que el viento llene lejos Es el recuerdo de mi ayer Que has borrado con tu sangre por siempre Libérame y enséñame a olvidar Tal como tú lo has hecho ya Pon tu paz y tu perdón Libérame y libérame Acude a mí y hazme libre del temor una vez más Libérame de estas cadenas que me están atando Y hazme volar más alto que la tempestad Y deja que un rayo de luz ilumine mi alma Estoy cansado ya de tanta oscuridad Oh, deja que tus ojos caigan suave sobre mí Como lluvia que destiende la mañana Libérame y que el viento llene lejos Es el recuerdo de mi ayer Que has borrado con tu sangre por siempre Libérame y enséñame a olvidar Tal como tú lo has hecho ya Pon tu paz y tu perdón en mí Libérame 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 Gracias.